En realidad, FEDECOM emitió un comunicado a nivel nacional, que es el Secretario Nacional de la Federación, que acordó con las cámaras empresariales cambiar, según el acuerdo 130 barra 75, que el Día del Empleado de Comercio, celebrado el día 26 de septiembre, pase a ser celebrado el día 28 de septiembre, o sea, el lunes. Todos los años venimos haciendo lo mismo. Bueno, este año fue atípico, pero se llegó siempre a un arreglo, porque era el último lunes de cada mes de septiembre, para cambiar el día del 26, se postergaba siempre al último lunes del mes de septiembre. ¿Cómo se va a hacer la celebración? Sí, mira, como todos los años nosotros teníamos nuestra fiesta, nuestra asamblea de Memoria y Balance, los sorteos. Bueno, este año, esta comisión, bueno, mañana se va a reunir en forma virtual para ponernos de acuerdo en el monto que se va a estipular para los sorteos, si se van a hacer más cantidad de premios. Y bueno, vamos a estar informando en el transcurso de la semana que viene cómo se va a hacer el sorteo, ¿sí? En dónde, por dónde, nunca, en nosotros siempre estuvo en esta comisión de que los premios se debían entregar, porque hoy más que nunca el empleado lo necesita, ¿no? Entonces habíamos acordado, si bien nosotros ya teníamos parte de la fiesta ya organizada antes de marzo, este año, bueno, con todo esto pensábamos de que no íbamos a poder hacer la fiesta y sí decidimos de que los sorteos se debían realizar. Creo que hoy el asociado, el empleado de comercio necesita una caricia también porque, bueno, en estos momentos tan difíciles, más que nunca lo necesita. En el caso del feriado, ¿es laboral? Es un feriado nacional, con la reglamentación de un feriado nacional, o sea, no tiene la obligación de ir, no se le va a descontar el día al empleado, ¿sí? Puede ser opcional para el empleado, si quiere trabajarlo, se le pagará como doble jornada, ¿sí? Pero no es un feriado, es optativo para el empleado. Si quiere ir y trabajarlo, está en su derecho, lo puede hacer mientras la patronal le devuelva como feriado nacional los aranceles del día. En el caso de aquella persona que no trabaje, se le paga al mes como corresponde, ¿sí? Ese feriado no se descuenta. ¡Gracias!